¿Cómo se ha ayudado? ¿Físico desde lo psicológico? No, la vamos llevando bien, estamos de a poquito, bueno mi mamá me ayuda un montón, estamos viviendo en la casa de ella hasta que acomodemos todo acá, cuesta un poco, con el tema psicológico los chicos están bastante afectados, muchas veces no pueden dormir por las noches, lo mismo me pasa a mí, pero bueno, es lo que más a veces se complica con los niños. ¿Qué os parece? ¿Algún fantasma de esos, como decimos psicológicamente? Sí, sí, los recuerdos, más que nada para el nene más grande que, bueno, va a cumplir 7 años ahora y ya es más complicado que se le pueda borrar de la mente un hecho como el que pasó él. Claro, y ¿cómo borrarlo definitivamente más allá de la ayuda, obviamente que es la importante para ellos? No, la verdad que de a poquito con el tiempo se van a ir curando las heridas, se va a sanar con el tiempo. Con el tiempo. Sí, fuera de que quizás una ayuda psicológica que le estamos brindando más que nada al nene mayor para que trate de sobrellevar la situación. ¿Cuándo tomaste la decisión de decir vuelvo a mi casa, vuelvo a empezar? No, fue automático. Automático. Necesito de a poquito porque, bueno, con el tema de la plata, fuera de que la municipalidad me está ayudando económicamente, no es mucho dentro de lo que se puede, me están brindando. La gente se acercó un montón, me ayudaron con todo lo que es ropa, elementos de cocina, pero, bueno, falta lo que es materiales y demás que, bueno, la escuela número 12 me brindó lo que es sintético como para poder pintar los techos. Le tenemos que dar 87 manos de pintura porque quedaron muy negros y no hay plata como para cambiar el techo completo. Entonces, bueno, se hace lo que se puede. Hay un aspecto importante que es, vos tenés tu trabajo, tenías tu trabajo, pero por ahora no podés volver a trabajar. Exacto, sí, mi trabajo lo tengo, se mantiene, pero estoy con tres meses sin goce de sueldo, volvería a arrancar recién en julio, fines de julio. Pero, bueno, no me hace un ingreso. Mientras tanto no hay dinero. Exactamente. Tengo la ayuda de la municipalidad, las asignaciones familiares y, bueno, lo que me pasa, mantención en el padre de mis dos nenes mayores. ¿Y para volver cuándo? ¿Lo antes posible? Si fuese para ayer mejor, pero bueno, queda bastante. Todavía el albañil está trabajando en lo que es la cocina, que fue la parte más afectada de todo. Falta algunos muebles y demás. Así que, bueno, de a poquito. Ya calculo un mes más. Se podrá estimar que tendríamos que estar volviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!